Al anunciar la victoria, una foto para las redes sociales, donde se libró más que nunca la campaña electoral. Podemos anunciar con plena certeza que hemos ganado la presidencia de la República. Denunciar la corrupción de los dos partidos tradicionales desde las redes sociales. Esa fue la receta de Bukele para ganar en primera vuelta con cerca del 53%. Unas elecciones tranquilas y transparentes acabaron con la hegemonía de las dos formaciones que se turnaron en el poder desde el fin de la guerra civil en 1992. El izquierdista frente Farabundo Martí, partido gobernante que se desplomó al tercer puesto y a la derechista Alianza Republicana Nacionalista que quedó segunda. La participación ha sido baja, apenas la mitad de los 5,2 millones de salvadoreños convocados a las urnas. La victoria de Bukele supone un giro a la derecha. Fue alcalde de la capital por el frente izquierdista, pero su actual partido está integrado por antiguos cuadros de la alianza derechista, favorables a la pena de muerte y contrarios al aborto. Entre las promesas de Bukele destaca un ambicioso plan de infraestructuras que no ha detallado cómo financiará. Y no lo tendrá fácil, porque la asamblea salvadoreña está dominada por los dos partidos tradicionales que los electores castigaron este domingo.